Cuando estoy celoso Cuando estoy celoso me siento como un gran monstruo gruñón y verde Veo las cosas de los demás y quiero todo para mí Al hablar sobre mis sentimientos y de por qué a veces soy celoso Me doy cuenta de que mis amigos y mi familia me quieren por ser como soy Cuando estoy celoso a veces puedo hacer tonterías para llamar la atención de la gente Algunas cosas que me ponen celoso son Cuando a alguien le regalan un juguete nuevo que yo quiero tener O cuando alguien me gana al echar una carrera o al jugar O cuando a otro le hacen más caso que a mí Cuando estoy celoso pienso en las cosas que no tengo Y en todo lo que no se me da bien Y eso hace que no me sienta bien Así que... Pienso en todas las cosas buenas que tengo Como mis juguetes favoritos O las cosas en las que soy bueno Como patinar Y también pienso que mis amigos me quieren porque soy bueno y cariñoso con ellos Cuando estoy celoso pienso que mis padres quieren más a mi hermano pequeño que a mí Cuando tengo celos me parece que los demás tienen mucho más que yo O valen mucho más que yo Pero eso no es cierto Y a veces son otros los que pueden sentir celos de mí Y a veces son otros que pueden sentir celos de mí Y a veces son otros que pueden sentir celos de mí Y a veces son otros que pueden sentir celos de mí Y a veces son otros que pueden sentir celos de mí Y a veces son otros que pueden sentir celos de mí